¿De verdad que has venido solo a salvazar? Hoy pensarán que estoy loco en pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, la hora en la ciudad El colchón y los minutos que te recuerdan De ti me quedan cinco balas por un beso De esos que juraban viajes de los cuales solo dos Menos tres más uno haremos Y si hoy no reconocemos Yo doy las gracias, tú la espalda y luego adiós París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y esas agujas darán media vuelta al reloj y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de mí allí Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto De verdad no has imaginado ese lugar Donde nada, no es nada, no es nada 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 París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta al reloj y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de mí allí Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto Así que vuela alto, vuela alto Vuela alto De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que estoy loco al pedir que vuelvas